Ahora vamos a ir a una tienda que se llama Aloha, que tiene un estilo boho chic que me encanta. A ver si Elena puede quedar con nosotros ahora mismo. Elena me ha dicho que sí, así que vamos a ir ahora. ¡Aloha! ¿Qué tal? Bien, muy bien. Pues estamos aquí para ver un poco, a ver la historia de tu tienda, si nos puedes contar algo. ¿Os gusta así a primera vista? Pues la verdad es que sí, sí. Yo estudiaba Derecho, he estudiado en Bilbao, hice un traslo de expediente aquí, que al final salió así un poco, pues como no tenía que salir. Pero bueno, me hizo un momento de reflexión personal, que dije, pues a mí esto no me gusta. Y tenía un año sabático, como quien dice. Había hecho ya prácticas de Derecho en un bufete y veía que no me llenaba como para dedicar mi vida a eso. Y dije, pues una tienda de ropa. Y era una cosa que siempre me había gustado, pero nunca me había planteado montar una tienda. Y pues así, empecé a informarme para cuando me di cuenta, pues ya estaba aquí con los obreros, que si la pintura, que si el logotipo, todo. ¿Nos explicas un poco tu estilo? O sea, el estilo de Aloha. Se denomina, pues, boho chic o estilo boho. Yo creo que es un estilo, pues, para ir cómoda, es un estilo con mucho colorido. O sea, sales un poco del aburrimiento, desde mi punto de vista, como de los colores básicos. Mira, esta camisa hawaiana, que dices, me parece una camisa estampada normal, pues luego está bordada. Entonces, todo son como prendas muy trabajadas, con mucho color y a la vez femeninas. O sea, que hay gente que igual piensa, pues es un estilo muy playero, no necesariamente. ¿Y de dónde viene la ropa? O sea, sé que son diferentes marcas y tal, pero son de España o...? Eh, a ver, tenemos de todo. Entonces, por ejemplo, nacionales, tenemos los bolsos, que son... Pitti Cuiti es la marca, y son de Bilbao. Los collares son de Galicia, se llama mi María Morena. El vestido este, que es espectacular, es también de una marca de Valencia. ¿Qué más? Ah, las faldas, las faldas ibicengas, estas son una pasada. Y estas son directamente Ibiza. O sea, allí además las ves y ahora se están empezando a ver aquí, con el corte, así cortitas por delante. Estas son todas sedas vintage de trajes indios reales, que han customizado, bueno, han utilizado para hacer ahora las faldas. Tenemos, por ejemplo, esta de Italia, que es... tiene un nombre muy raro, se llama Antica Sartoria Positano. Es de, pues de la zona de Positano, de Capri y así. Este kimono es de Taylor Clothing, que es una chica de San Sebastián, de aquí. Y aparte de ropa, también veo que tienes, no sé, visibilidad y cosas así. Sí, sí. A ver, este es nuestro rincón a longeiros. Aquí traemos, pues... Me gusta la piña con... Sí, la piña con las rojas. Mira, las gafas de sol es de la marca Komono. Ah, no sé si conoces o no. Sí, tengo un elo. Ah, sí. Pues, claro, los relojes y gafas, la verdad es que son chulísimos. Siempre hacen unos diseños y la calidad es buena. Luego, las pulseritas estas... No sé, que son muy finitas. Sí. Y estas las hacen a mano y es de una marca de Holanda. Estas son mint quinte, creo que se llama la marca. Y luego están nuestras gorreas de gafas o cuelga gafas. Estas. Que estos los hacen en Bélgina. Yo las traje el año pasado en invierno y la gente me decía, esto no se lleva. Y yo, que se va a llevar, se va a llevar. Ahora es cuando más me están demandando los cuelga gafas. Pues la gente tiene que venir aquí para ver. Para las tendencias. Por ejemplo, las faldas y visas esas. Me encantan. Esto es algo que antes sí que se llevaba un montón, lo de asimétrico y tal. Sí, sí. Y ahora no veo tanta gente. Claro, ahora lo sé. Me encanta. Igual ya me voy poniéndolo y la gente... Sí, de eso es, pruébate. Y el, esto, el año que viene yo ya... Le hago un look. Así, por favor. Me encanta. A ver. Esta. Y con esta yo creo que así las estaré. Vale, perfecto. Mira, para cambiar así un poco de looks o de estilos, este vestidazo. Ay, qué guay. O eso es... Que para una boda es... Sí, sí, sí. Aquí siempre enseñan un poquito. Sí. Pero queda muy bonito. Vale, pues me lo voy a probar. A ver qué te parece. Ya los llevo vestidos alojeros. Sí. Y... Eso es tú, ¿no? Sí. Sí, esto es como el que llevo yo. Sí. Y en invierno te puedes poner como si fuese un blusón con pantalones. Y en verano te quitan los pantalones y vas... Y vas así. Estupenda. Es muy guay. Sí. Pues probate también. Vale, voy. Gracias. Ya he probado los tres looks y sé con cuál exactamente me voy a quedar. Ya lo veréis en el Photoshop. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego. Vamos a volver. Víjate más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos hecho el photoshoot y ya estamos volviendo a San Sebastián. ¿Está Kike? Si estáis viendo esto en YouTube, el link de las fotos va a estar por aquí abajo. Y si lo estáis viendo en Instagram, estará en mi perfil. Y si os ha gustado el capítulo y en general nuestro programa de moda, por favor, da like y comparte. No os perdáis el próximo capítulo de Martes de Moda, el martes que viene. Un beso. Todo lo que acabáis de ver. Y... Es que ya me enrollo. Si lo estáis viendo... A ver, si ocurriera cualquier cosa pues lo tiras y ya está. Sí. Pero no va a pasar nada. Ya se explota a mí. Que explotar no explota, amor. Y si tiras tú y ya lo... Vale. Vale, vale. Oh, qué guapo. Ven hacia mí. Ven hacia mí. Los ojos. Y ya está, no, porque ya... Vale. Un beso. Es que tengo toda la piel. Pero todo, eh. Es que... ¿Qué? Perdón. ¿Estás bien? No, no me digas perdón. ¿Estás bien? Perdón porque casi tiro la cámara. Bueno. Perdón. Perdón.